Bienvenidos una vez más, queridos bastardos. Hoy voy a hablar de cómo reveló con este kit. Uy, que se cae la caja. El kit de Fugihunt, que es para revelar película negativa de color. Es decir, es un proceso C41. El proceso más común de color. Me han pedido en los comentarios que explicase cómo reveló paso a paso, porque no hay muchas guías en español sobre este kit. Así que iremos viendo uno a uno los químicos. Repasaré rápidamente cómo se hacen las mezclas y cómo hago yo las mezclas, por si acaso. Además, siempre vienen con un manual que se puede seguir y eso es muy fácil. Pero lo que yo hago es mezclar un litro a la vez. Es decir, que primero mezclo un litro, que es el que se está calentando ahora mismo detrás mío. Y cuando ya no puedo utilizar ese porque he revelado muchas veces, mezclo otro. Porque tienen una vida, los químicos tienen una vida más larga en la estantería, que se llama vida de estantería, sin mezclar que en mezcla. Se oxidan más lentamente y además se contaminan menos. Porque si mezclas cinco litros, además imagínate botellas de cinco litros. No. Así que empezando con el revelador. El revelador del kit Fugihunt viene en cuatro... Bueno, perdón. El revelador del kit Fugihunt viene en tres partes. Esta es la botella del revelador A. Se mezclan 900 mililitros de agua, 70 mililitros de este revelador A, luego se agita 30 segundos, 9 mililitros del revelador B, y luego se agitan 30 segundos más y se mezclan... ¿Cuántos mililitros? 18 mililitros del revelador C, que viene a ser este. Luego se agregan 3 mililitros más de agua. Mi mezcla está calculada para ser un litro cuando en el papel te viene explicado cómo mezclar los cinco litros. Es muy fácil porque si en el papel me dice al final agregar 15 mililitros de agua, 15 para 5, es a 3 y tienes el valor de 1. 3 mililitros. Siguiendo el orden del proceso de revelado, yo mezclo el bleach. Y debo decir que tiene una ergonomía muy mala esta botella porque tiene estas cositas para agarrar, pero se agarra fatal y cuando estás vertiendo el líquido, el químico, en una probeta o en la botella a través de un embudo, se agarra fatal. Necesitas dos manos, no puedes sujetar con la otra mano la probeta. Es terrible. Así que Fuji, si ve este vídeo, podría mejorar esta botellita. Continuando con el fixer. Este fixer que ven aquí detrás mío es nuevo porque un amigo se ha confundido y ha mezclado el estabilizador en el fixer cuando estábamos revelando. No importa, no pasa nada. A propósito, me han preguntado cómo gestiono los residuos químicos, sobre todo en blanco y negro, que es el más común, y también en color. Y ese otro fixer que está contaminado, tengo que desecharlo, pero eso les contaré en el próximo vídeo cuando hable de cómo gestionar los residuos químicos cuando revelas en casa, porque si no se han dado cuenta, estamos en mi cocina. Así que el fixer, se mezclan 800 mililitros de agua y 200 mililitros de fixer. Se agita durante un minuto y ya lo tienes. Finalmente el estabilizador. Esta pequeña botellita es súper pequeñita, son 50 mililitros, es decir que son 10 mililitros por litro. De mezcla. Y dicho eso, al estabilizador le pones 980 mililitros de agua primero, luego 10 mililitros de este liquidito, que es el químico, es el estabilizador, y luego 10 mililitros de agua más. Luego, el proceso de revelado es muy, muy simple. Yo utilizo una app en mi iPad que se llama Darkroom Clock. Ya he hablado de varias apps que nos ayudan a revelar y en fotografía analógica en general, y dejaré el vídeo por aquí. Esta app es genial porque me deja personalizar cualquier receta de revelado y tiene los tiempos. Entonces yo solo le doy click y empieza el tiempo. Generalmente, primero pongo el químico dentro del tanque y empiezo el contador de tiempo. Así es como yo me he acostumbrado y así está ya grabado en mi cabeza. No sé si es lo mejor o quizá hay que poner el contador y luego el químico. No sé, porque sé que ya empieza a actuar. Entonces hay unos segundos de fallo. Mientras yo termino de poner el químico en el tanque y luego me doy la vuelta a empezar el contador, hay unas milésimas de segundo de fallo. Pero yo me he acostumbrado a eso y me da buenos resultados. Así que yo les estoy contando cómo es mi proceso y lo que mejor resultado me da. El proceso es muy simple. Como decía, utilizo, tengo la receta ya guardada en mi app de Darkroom Clock y básicamente son 5 minutos de pre lavado, 3 minutos con 15 de revelador, 6 minutos 30 de bleach, 3 minutos 30 de otro lavado, 6 minutos 30 de fixer, 3 minutos con 15 segundos de otro lavado y finalmente 1 minuto 30 de estabilizador. Lo crucial aquí, como pueden ver, es la temperatura. Entonces yo precaliento los químicos, como pueden ver detrás mío, a 38, 39 grados. 39 grados, ¿por qué? Porque yo almaceno mis químicos en estas botellas oscuras y el cristal no conduce muy bien la temperatura. Entonces generalmente pongo este calentador de Sinestil a 40 grados, 39 grados, porque siempre va a estar 2 grados por debajo de lo que está dentro de la botella. Bueno, utilizo un termómetro de cocina digital para controlar los tiempos porque es mucho más preciso. Y el único químico, bueno, los dos únicos pasos que deben ser cruciales, que tienen que estar a 38 grados, son el pre lavado, o sea, el agua tiene que estar hervida a 38 grados. Bueno, no hervida, pero caliente. Y el revelador, que es el primer químico, que en mi caso es esta botellita de aquí atrás, ese tiene que estar a 38 grados. Luego el resto puede estar entre 24 a 41 grados. Personalmente lo que hago es llevar el revelador a 38 grados, evidentemente el agua del pre lavado también 38 grados, y cuando en esta cubeta el revelador ha llegado a 38 grados, apago el calentador. Porque luego el resto de químicos irán perdiendo temperatura de 38 hasta 24. Ninguno llega a 24, así que van perdiendo un grado, dos grados, y eso está muy bien porque no es necesario que estén a 38. Ese es mi proceso. Finalmente, lo que me falta explicar es cómo es mi ritmo de mezcla de químico. Mezclo los primeros 10 segundos lentamente el tanque arriba abajo, y cuando acaban los 10 segundos golpeo dos veces suavemente, porque no es mi intención romper el tanque. Golpeo el tanque dos veces en la base para que las burbujas, si es que hay burbujas y que han quedado burbujas, se vayan a la superficie. Luego espero 30 segundos y vuelvo a mezclar, entonces cada 30 segundos mezclo 10 segundos muy lentamente. Cosas que necesitas para revelar, evidentemente el kit C41 de Fuji Hunt, necesitas probetas con mediciones pequeñitas porque necesitas medir 9 mililitros. Evidentemente necesitas un tanque de revelado, como pueden ver por ahí atrás, que tengo mi tanque revelado, todavía no he cargado los carretes. Necesitas haber disparado algún carrete de C41, y si revelas en casa y no tienes un cuarto oscuro, la mejor solución es una bolsa de cambio. Yo tengo mi propia bolsa de cambio Steel 13, como pueden ver, y pueden pillarla en mi página web. También necesitas una cubeta donde puedas calentar los químicos. ¿Qué pasa si no tienes este artefacto misterioso de CineSteel, que es un dildo que calienta agua? Tiene un clip, básicamente, que se agarra al borde de la cubeta y empieza a hervir el agua con su parte metálica, entonces básicamente es un dildo que calienta agua. Pues no pasa nada, hierves agua porque yo he revelado sin dildo. Eso suena muy mal. Simplemente calientas agua, vas hirviendo agua en una kettle o una tetera, en lo que quieras, y vas echando agua a la cubeta y los químicos se van a mantener con el agua. Otra forma más fácil de calentar las mezclas es, pones la cantidad de mezcla que vayas a utilizar en una probeta de estas. Por ejemplo, esta es de 600. Yo tengo tres de estas de 600 y es suficiente. Te pones en baño María en la cubeta. ¿Qué pasa? Que si flotan se puede derramar, pero tienes que tener cuidado que no pase eso. Yo prefiero este método porque las botellas se quedan ahí y no tengo que prestarles atención, solo calcular la temperatura. Yo utilizo estas que son de 2 litros para mantener el agua de los lavados, porque evidentemente no puede ser agua fría. Durante verano no es problema porque no pierden temperatura. Durante invierno sí, porque el agua del grifo es helada que te cagas y pierden temperatura mucho más rápido. Para eso hay que estar calentando agua y tener lista. Por eso yo tengo tres de estas donde mantengo el agua para los lavados. Entonces ya estoy listo con el agua caliente y tal. Es un poco estresante la primera vez porque tienes que estar con los termómetros. Si tienen varios termómetros, utilicen, fíjense solo de uno, porque pueden tener mediciones diferentes. Esto yo no lo sabía, me lo explicó mi amigo Javi. Así que eso ha sido todo por hoy, queridos amigos. Espero que hayan encontrado contenido de valor en este vídeo. Si es así, ya saben qué hacer. Pórtense bien, si se portan mal me invitan y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.